Xiaomi, Xbox, audífonos inalámbricos, Motorola, Nintendo, y por último, iPhone, es decir. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 23 de noviembre de 2022. Ya se va a acabar el mes. Se acabó el mes, casi, casi. ¿Qué cosa tan raro? Ahí viene Navidad. ¿Qué me vas a regalar de Navidad? No, pues, ¿qué quieres? Pues, mira, la verdad es que no me hace falta nada. ¿Para qué más que la verdad? Ah, sí. Felicidad, amor, salud. Bendito sea Dios, tengo todo eso de sobra. Pero, pues, no sé. Me gusta la Ford Bronco. Ah, mira Roma. Eso. Mira Roma. Bueno, me estás preguntando que sí que quiero, pues. Pedir no empobrece. Fíjate que, ¿sabes quién sí está en posibilidades de regalarme una Ford Bronco? ¿Quién? Pues, los de Amazon y los de Mercado Libre. ¿Por qué? Porque, insisto, este no es un comercial pagado, pero el miércoles pasado. Sí le están pasando un cheque. Ojalá. Sí le están pasando un cheque. No, porque el miércoles pasado hablamos de, pues, el Buen Fin y que las plataformas digitales habían despegado, bla, bla, bla. Bueno. Pues, en tan solo 24 horas de arrancar el Buen Fin y que de estas plataformas pusieron sus promociones cada una por su lado, tuvieron en las, o sea, ahí te van una cantidad ridícula de visitas, búsquedas por minuto. 9,481 fueron de un portal, ya no voy a decir los nombres para que no digas que me mandan cheques, y más de 10,000 por minuto en el otro, en el otro sitio. Es decir, el 55% más del promedio que visité, y pues, es lógico, ¿no? Porque, pues, estaba en el Buen Fin. Traigo las nueve palabras más buscadas referente a la tecnología. Y estas son, y son marcas, ¿no? Y ninguna me pagó, pero son los más buscados. Sí le pagaron. Xiaomi, Xbox, audífonos inalámbricos, Motorola, Nintendo, y por último, iPhone. Es decir, ahí sí los de Apple se tienen que poner las pilas porque Xiaomi fue el más buscado, Motorola el segundo más buscado, y iPhone fue el tercero más buscado, o el último. Y esos son los artículos más vendidos, pero además, en una de estas plataformas, eso sí lo voy a decir porque es información importante, Mercado Libre vendió, ha sido el fin de semana que más vende en toda su historia desde que llegó a México. Ajá. Entonces, para que te des una idea, el ticket promedio, o sea, es decir, la compra promedio que se hizo en e-commerce fue de 1,823 pesos por persona, y ya. O sea, eso fue el buen fin en cuestiones de comercio electrónico, y fue el día que más han vendido, el fin de semana que más han vendido en toda su historia. Entonces, ¿a ti cómo te fue en el buen fin? ¿Compraste algo? Pues compré pantalones nada más. A mí me gusta el buen fin porque me compro ropa, y aprovecho que compra dos pantalones y llévate el tercero regalado, o cómprate dos pares de tenis y el tercero regalado. Esas ofertas sí me gustan. Pero vas antes para comparar que sí haya... Sí voy antes. O sea, sí. Sí me echó la vuelta. Luego pasa que ponen este teléfono en 5,000 pesos, ¿no? Y luego, antes del buen fin, sube a 6,000 y luego le ponen un descuento, entonces lo acabas comprando en 5,300. Pero bueno, si tú hiciste tu scouting bien y lo encontraste, pues qué bueno. Los artículos más vendidos, aparte de... Estas fueron las palabras más buscadas, ¿no? Pero los artículos más vendidos fueron bocinas inteligentes, reproductores de streaming, es decir, el Chromecast, el Roku, el Apple TV, estos aparatos que se los pones a... Le guarda las pantallas. A las pantallas y reproducen, pues, streaming. Tenis y productos para el cuidado de la piel. ¿Cómo la ves? Otras categorías que sobresalieron, que esto sí yo no lo entiendo, que fue, obviamente, celulares, accesorios para celulares, computación, hogar y muebles. Pero ropa y calzado aumentó muchísimo. Es la moda. Pero yo nunca compraría... Ropa. Por internet. Ajá. Fíjate, te doy un dato. En unos tenis, soy talla 8. Y en otros, soy 9 y medio. O sea, depende la marca o la situación. Unos me quedan mejor que otros. En... O sea, no sé. Se me hace... O sea, siempre es mejor ir y probarte los pantalones que si el estilo... Porque una cosa es la foto... Y otra cosa es cómo te quede. Exactamente. Y en la electrónica, pues no. O sea, si quieres el iPhone 14, pues ya sabes cómo es. O si quieres el Galaxy Note 28, pues ya sabes cómo es. Pero en la ropa sí me llama muchísimo la atención que ropa y calzado aumentaron muchísimo las ventas en internet en este buen fin. Ese es el reporte tecnológico, la novedad tecnológica de este 23 de noviembre. ¿Cómo la ves? Muy bien. Pues excelente, Juan. Muy bien. ¿A usted cómo le fue con el buen fin? También nos interesa saber qué fue lo que compró usted. Al 6671-6040-69. Y Juan, los que no compraron en el buen fin y quieren arreglar sus aparatos electrónicos, ¿por dónde? Los que no compraron, los que sí compraron. Porque ayer, y esto, aprovecho este espacio para agradecer a todas las personas que nos han llevado tantísimas computadoras y teléfonos, porque también pasa este fenómeno. Compran su computadora o su celular nuevo y el otro nos lo llevan para arreglarlo, formatearlo, lo que sea, y poderlo vender o regalar a alguien más. Pasa mucho que el hermano se compra el iPhone 14 y el iPhone 10 que tenía, le quiere dar una reacondicionada para pasárselo a su hermano más chico o a su mamá y eso es lo que hacemos. Entonces, sí, es nuestra temporada de chamba. Después del buen fin, esta semana sí tenemos mucho trabajo. Se vuelve a calmar en diciembre y volvemos a retomar en enero, volvemos a tener mucho trabajo. Les voy a dar mi WhatsApp por si compran alguna computadora y le hace falta algo. Es el 6677967719. Ahí estamos a sus órdenes en Compudipo en las quintas desde hace 11 años ya. Pues muchas gracias, Juan. Gracias a ti, José, al público que nos hizo el favor de escucharnos. Nos escuchamos con Juan de... ¡Suscríbete al canal!